bienvenidos a diaconía el programa de televisión de caritas diocesana de toledo aquí en canal diocesano de televisión en el programa de hoy vamos a hablar de la salud mental una de las grandes pobrezas que se ha puesto de más de manifiesto en los últimos años especialmente tras la pandemia a nivel de caritas diocesana de toledo estamos muy preocupados por dar respuesta a esta pobreza y se ha creado un grupo de psicólogas que trabajan en la entidad para poder ayudar a las personas que tienen esta enfermedad y también a nivel confederal se ha creado un grupo de profesionales de salud mental para dar formación y para acompañar pues también a los profesionales en este área pues de salud mental vamos a hablar hoy aquí en diaconía y también vamos a continuar en lo que será la última formación de esta temporada para para los voluntarios y para todas las personas que ven el proyecto el programa diaconía seguimos hablando de los estatutos de caritas diocesana de toledo sin más comenzamos pues con la con la entrevista también en este programa que ya afronta la recta final de esta de esta temporada para hablar de salud mental tenemos aquí en los estudios de canal diocesano a carmen iglesias psicóloga de cáritas diocesana de toledo y en concreto está trabajando en hogar 2000 que tal carmen cuéntanos por qué hablamos de salud mental bueno pues a mí me parece importante que que se hable de salud mental en espacios públicos y en la tele y eso porque para quitar un poquito el estigma que sigue habiendo hay muchas personas que tienen mucha reticencia a contar sus problemas de salud mental porque les da vergüenza o porque bueno pues es una cosa que siempre ha causado cierto cierto reparo hablar de ello pues me parece importante por este lado y luego yo creo que que más desde caritas nos estamos encontrando cada vez más personas que tienen este sufrimiento y que bueno pues tienen poca respuesta desde otros ámbitos entonces es importante que lo abordemos aquí llamamos salud mental porque a lo mejor no lo tenemos identificado claro salud mental hay veces que las personas se van a trastornos como severos no de salud mental pero salud mental es tener un bienestar emocional no que te permita afrontar tu día a día que te apró que puedas resolucionar tus problemas de forma adecuada y que estés tranquilo y estable entonces por las etapas de la vida cualquiera de las personas podemos pasar por momentos de dificultad en este ámbito pues podemos estar tristes podemos estar nerviosos angustiados pues cualquier cosa que nos sobrevenga qué está pasando y por qué afecta más a las personas más vulnerables que es lo que nos trae claro desde caritas desde caritas en la acción social trabajamos para las personas más vulnerables y con exclusión esto que supone que estas personas tienen bueno pues dificultades en muchas áreas de su vida tienen pues problemas económicos problemas de aislamiento pues de manutención de vivienda situaciones de violencia y son sufrimientos que además tienen a largo plazo no que llevan toda su vida con ello entonces todo esto pues hace que estas personas sean más vulnerables a sufrir en algún momento de su vida pues es una depresión una ansiedad cualquier problema mental influye la vulnerabilidad en la salud mental mucho claro ten en cuenta que normalmente las personas con una vida más o menos estable tenemos muchas probabilidades de sufrirlo pero si encima extrañadimos tenemos un sufrimiento constante de pues pérdida de empleo de pérdida de vivienda de incluso problemas físicos crónicos pues esto hace que estas personas pues tengan mucho más riesgos de padecerlo también desde desde la pandemia venimos diciendo de hecho desde caritas de cesana de toledo en la memoria se ha puesto de manifiesto ha aumentado mucho el número de personas en hogar 2000 vosotros ya lo constatáis en los centros de personas sin hogar también se está poniendo de manifiesto de hecho según un estudio una de cada cuatro personas en el mundo padecerá algún problema de salud mental a lo largo de su vida que te dice porque es uno de cada cuatro claro nosotros o sea la pandemia agravados a las personas que ya tenían un trastorno mental anterior pues la pandemia lo que ha supuesto el aislamiento en casa la soledad miedos miedos que antes no teníamos no miedo pues miedo a la enfermedad miedo a morir incluso porque al principio de la pandemia todo esto ha exacerbado este tipo de problemas y lo que ha puesto muy de manifiesto la pandemia es que hay falta de recursos para poder atender a las personas recursos públicos en por ejemplo en toledo no hay ningún centro para internarse no por así decirlo como cuál es la necesidad que tenemos aquí en en toledo pues en toledo ahí hay pocos recursos ahí porque hay recursos pero hay pocos recursos a lo mejor de residencias comunitarias más más dedicados a las personas con trastorno mental y luego hay psicólogos en la seguridad social muy pocos tú pides una cita a la seguridad social y te la dan y luego te las dan muy espaciadas y esto convierte en que la salud mental sólo para ricos porque cualquier persona que tenga un problema se tiene que ir a un privado si quiere que la atiendan bien y esa capacidad económica no la tiene cualquier persona y cómo podemos dar respuesta de desde cáritas porque claro si no tienes cita para un psicólogo ni para el psiquiatra ni tampoco la medicación como podemos ayudarles nosotros nosotros desde cáritas pues lo que pensábamos a partir de ir a la confederal y bueno y ver respuestas que están dando en otras diocesanas pues yo yo veo interesante el poder crear un servicio que podamos dar por lo menos una atención psicológica a las personas que lo necesiten ya que en la seguridad social pues alarga mucho hay muchas listas de espera y es difícil entrar no entonces desde desde la diocesana de toledo yo creo que se puede apostar por porque no sea sólo para ricos la atención psicológica sino que bueno hacer llegar a las personas que están sufriendo tanto además es que todas las personas que no llegan tienen un sufrimiento global es muy fácil que tengan una depresión o un trastorno de ansiedad es facilísimo además se junta también en caritas en muchos casos lo que llamáis la patología dual no que si eso depende de qué programa pero si hay hay personas que por un lado pueden tener consumo de sustancias y por otro lado de tener una una base de un trastorno mental severo aunque está todavía en pañales por así decirlo están haciendo lo que vosotras porque soy todas mujeres habéis llamado el programa de salud mental santadizna y genera santadizna pues santadizna es una santa como la eso que bueno ella su madre falleció y el padre enloqueció y quería que ella fuera su mujer porque se parecía mucho a la madre entonces santadizna decidió fugarse e irse de su casa y bueno y el padre la persiguió y la mató y entonces en donde sucedió este hecho dicen que ha ocurrido muchos milagros relacionados con la salud mental de personas que se han curado y entonces cuando se nos propuso buscar un nombre así más de algún santo pues estuvimos buscando y nos pareció muy curioso sabemos que el nombre es un poco raro santadizna pero pero nos pareció una historia muy curiosa y es un poco la santa que va a madrina por el programa de salud mental si alineabas a grandes líneas en qué consistirá de hecho habrá trabajadores que no conozcan en qué va a consistir este proyecto que se materializará más el curso que viene verdad claro si nosotros este proyecto lo que de momento pues es como tú dices está en pañales entonces es empezar poco a poco y nos hemos propuesto pues poder atender a personas que ya están en nuestros proyectos de cáritas que necesitan una atención psicológica y entonces lo haríamos como de forma transversal daríamos el equipo de psicólogas y por la derivación de los compañeros de los proyectos pues poder atender a personas que tengan algún problema de salud son objetivos muy básicos porque nos parece muy sencillo pero simplemente el poder dar información muchas veces las personas que se encuentran con un problema de salud mental no saben ni dónde acudir no saben que existe un servicio público de salud mental no saben que existen muchos recursos en la provincia y entonces número uno poder informar informar a las familias informar a las personas y luego el poder atender y hacer terapia con ellos para que puedan también estar en los proyectos de forma más como más estable no porque hay veces que una enfermedad mental también puede trastocar el resto del funcionamiento de la persona y puede hacer que en un proyecto de cáritas pues no vaya adelante entonces pues poder apoyar ciertos proyectos para que para que esas personas consigan los frutos que se desea también como detecte vosotros que una persona tiene enfermedad enfermedad mental y bueno pues nosotros pues mediante una entrevista inicial pues se habla con la persona y las personas ellas mismas te dicen que no se encuentran bien son personas que tienen apatía pues les cuesta levantarse y seguir su día a día con una tristeza extrema y con ansiedad y luego bueno si tenemos también hay trastornos más severos que bueno que puede ser más llamativo los síntomas pero eso nosotros no podríamos trabajar con ellos eso lo tendríamos que derivar a salud mental ya te lleva llegando a tu terreno aguar 2000 como se realiza el acompañamiento en el tema de salud mental bien en hogar 2000 un centro pues que empezó con enfermos de sida pero que ahora pues queda son muy poquitos es mucho más el perfil que tenéis de enfermos mentales nosotros desde allí lo que hacemos es la atención individualizada de cada persona muchos de ellos ya tienen su profesional de referencia en el sistema en psiquiatría entonces lo que hacemos es acompañarlos yo les acompaño a consulta se habla con el médico para que les hagan un buen diagnóstico para que les pongan un tratamiento correcto y adecuado y luego sobre todo pues la terapia individual lo que versa con ellos es a intentar rescatar todas las zonas sanas que todavía les quedan para que pues pues que puedan hacer una vida lo más autónoma posible y puedan seguir hacia adelante y sobre todo pues escuchar muchas heridas son personas que vienen con muchos traumas unas vidas muy turbulentas entonces poder pues escuchar les aceptar les y que puedan desahogarse cuando hay una enfermedad mental que grave es imposible salir adelante solos solos yo lo veo muy difícil porque se necesita mucho apoyo y una red que te sujete si la persona tiene una enfermedad importante aparte de que puedan seguir su tratamiento médico que es fundamental necesitan apoyo emocional y apoyo en todas las zonas de su vida necesitan apoyo para ir al médico para seguir la medicación entonces es difícil si las personas no tienen una familia que les sostenga un complicado la ansiedad por ejemplo es esa enfermedad mental no hay un día con acuerdo de la formación que nos dieron de caritas española que decían soy trabajador de caritas y tengo ansiedad un poco claro el el modo de presentación y es que cualquier persona hemos sufrido en algún momento de nuestra vida o ansiedad o depresión cierto es que bueno que que tampoco se le puede llamar a todo no ahora también todo el mundo tiene la manía decir tengo ansiedad bueno pues ansiedad conlleva unos síntomas bastante graves que te dificultan tu día a día ya no es simplemente que estemos un poquito nerviosos o porque tenemos más trabajo en la cuenta nos pongamos más así y no es un trastorno que te paraliza y que te hace no seguir tu día a día muy bien pues yo creo que ya hemos llegado al final es una de las pobrezas que más está influyendo también en caritas del punto de vista de los profesionales pues hay un equipo de psicólogos en caritas pero claro no estáis también necesita información no claro es muy importante en nuestro ámbito de la acción social que nos formemos todos porque si no te vas a encontrar con muchas personas que no sepas resolver sus dudas y sus angustias así que es importante que aunque no vayamos a trabajar todos dentro del ámbito de la psicología que tengamos unas nociones básicas de cuando nos enfrentamos a una persona no el poder ver si necesita ayuda en este ámbito porque es que eso le puede paralizar todo el proceso sin salud mental no hay salud física ni ahí lo detectáis enseguida vosotros bueno enseguida no vende y depende hombre algo muy evidente sí pero no enseguida no se necesitan unas sesiones con la persona y conocerla muy bien carmen pues muchísimas gracias carmen iglesia psicóloga de caritas está en hogar 2000 y pues también está en el programa de salud mental santa difna no se nos va a olvidar complicado gracias carmen gracias mónica nosotros continuamos ahora con la formación continuamos con la formación sobre los estatutos de caritas diocesana de toledo que si alguien está interesado puedes descargarlos en caritas toledo punto con en nuestra página web dentro del capítulo segundo que trata sobre la finalidad de caritas diocesana de toledo hemos visto también el artículo 10 que conlleva y tiene unos fines específicos y también ya hemos hablado de la parte de animación y sensibilización de la comunidad es el contexto en el que nos situamos y vamos a saludar a babina rojas que responsable de formación de caritas que tal valvi con la mónica cuéntanos hay algún fin específico más si dentro de ese artículo 10 que hemos comentado de los estatutos en el que se habla de los fines específicos de caritas diocesana de toledo pero que son trasladables también a los fines de cada caritas hablo de las caritas parroquiales de los proyectos de caritas porque se asumen no como como propios los fines de caritas aparte de hablar de la sensibilización y la animación de la comunidad que ya hemos visto hay un segundo fin específico que es el de la formación que también es bastante desconocido cuando hablamos a cualquiera le preguntamos qué finalidad tiene caritas pues siempre respondemos bueno pues estar cerca de los más desfavorecidos acompañar las pobrezas e incluso como simplificando más bueno pues ayudar con comida y con ropa a la gente que lo está pasando mal otro de los fines de caritas además de la animación de la comunidad cristiana y la sensibilización es la formación que va a consistir en una formación que ayude a difundir ese espíritu de caridad en la comunidad cristiana y que ayude también a realizar esa justicia social que es pues también uno de los objetivos de caritas y de la acción caritativa de la iglesia esa formación debe ayudar a crear conciencia en los cristianos sobre todos los principios y toda la doctrina social de la iglesia además debe impulsar esa formación en caritas a la comunicación cristiana de bienes que como ya hemos hablado supone un compartir los bienes que yo recibo personalmente o que yo recibo como comunidad pienso por ejemplo ahora en cofradías hermandades asociaciones que hay dentro de la vida de la iglesia y bueno que también deben conocer esta comunicación cristiana de bienes y como pues los bienes que pues las personas ponen a su disposición pues casi siempre de hecho ya lo hacen pero bueno siempre podemos animar a más entidades de este tipo a que también se comprometan pues por ejemplo apadrinando proyectos ya no hablo de los proyectos en el tercer mundo que también habrá que ayudar sino proyectos en nuestra propia en nuestro propio territorio como una de las acciones en las que pueden concretar esta comunicación cristiana de bienes además la formación también tiene otro aspecto que es muy interesante porque lo que caritas nos pide a los agentes de caritas voluntarios trabajadores a los equipos directivos etcétera etcétera es llevarnos a hacer un análisis de la situación de pobreza que tenemos alrededor de manera que podamos conocer las causas pero también dar soluciones porque es cierto que muchas veces en la iglesia y en las entidades que forman parte de la iglesia es verdad que muchas veces nos quedamos en la denuncia si llegamos que tampoco a veces tampoco llegamos muchas veces no a denunciar oye pues hay esta situación por ejemplo estamos hablando ahora el tema de la salud mental queremos hacer una denuncia bueno entendida como pues un poner de manifiesto un sacar a la luz el tema de la necesidad de apoyar la salud mental de las personas esa sería una primera parte cuál es la causa de esa deficiencia en la salud mental o de que broten tantos problemas de salud mental podemos analizar las causas y proponerlas al resto de la sociedad pero luego también tenemos que aportar soluciones porque como decía muchas veces nos quedamos en la denuncia pues qué mal está la salud mental qué mal está el apoyo a las madres que quieren tener hijos o a las familias que quieren que pocas ayudas a la maternidad o qué mal el tema del consumo y de las adicciones pero qué proponemos porque hasta ahí todos podemos no es muy fácil bueno pues señalar no pero y hay que hacerlo hay que denunciar los problemas hay que ponerlos sacarlos a la luz para hacernos reflexionar porque es verdad que muchas veces cada uno estamos en lo nuestro y en nuestro problema en nuestra situación y hay mucho más allá detrás de las puertas y las paredes de cada casa y todos tenemos algo que aportar esta segunda parte la parte propositiva sería también una de las finalidades de cáritas y vuelvo a repetir hablo de la carita diocesana pero hablo también de las caritas parroquiales no sé muchos en muchas parroquias se decidió por ejemplo abrir el proyecto de talleres infantiles porque porque analizaron que una de las causas de la pobreza era el fracaso escolar y vieron que las causas estaban muchas veces en la falta de apoyo de los propios padres pues en el itinerario educativo de sus hijos o bien por falta de medios o por falta de habilidades qué solución se dio bueno pues vamos a implantar en nuestra comunidad parroquial en nuestra cáritas un proyecto que va a ayudar a los pequeños pues a tener el suficiente apoyo para tener éxito en su itinerario educativo y de manera que podamos hacer una labor preventiva del fracaso escolar y de las consecuencias que puede tener como es perpetuar las situaciones de pobreza o de dependencia que muchas veces también se dan en estas familias también la formación la contemplan los estatutos como un promover por supuesto el desarrollo cristiano de los tanto los trabajadores como los voluntarios de caritas es decir que esa formación no sea sólo una formación técnica sino que nos ayude también a vivir más y mejor nuestra identidad como cristianos pero luego también es verdad que se ocupa de lo que sugieren o piden los estatutos también que avancemos en esa formación como profesionales sin olvidar lo que dice el papa benedicto 16 en la encíclica dios es amor en la que habla de que no se trata sólo de una formación técnica sino que hay que cuidar también mucho la formación del corazón tanto de los profesionales como de los voluntarios pues que están ahí cada día en la atención y el cuidado de las personas más vulnerables que tenemos en nuestra en nuestra comunidad en nuestra comunidad cristiana que llegan a las puertas de nuestra comunidad cristiana en el capítulo 3 de los estatutos está dedicado al obispo diocesano verdad así es y hay pocas personas que saben que sepan que el obispo es el presidente de cáritas así es de hecho en la memoria que se va a presentar en los próximos días hemos cambiado también el organigrama nos van a ver cuando se presentará el día 6 de junio el organigrama está mucho más claro de cómo está estructurada también la carita diocesana porque parecía que sólo era que el obispo estaba como de asesor y es el presidente exacto así es según los estatutos es el obispo diocesano arzobispo diocesano en nuestro caso porque somos un archidiocesis el que es el presidente de cáritas diocesana que luego es a él a quien le corresponde la dirección de la entidad y va a ser él también el que va a establecer los criterios las normas de actuación en el capítulo siguiente veremos otros órganos que tienen también atribuidas esas funciones de dirección o de consultores pero el presidente de la carita diocesana de toledo es don francisco cerro chávez nuestro arzobispo y como digo es él el que tiene la dirección de cáritas y es él el que también establece los criterios y de acuerdo con el equipo directivo pues también en la dirección un poco y las normas de actuación de la entidad tiene además otras competencias que podemos señalar algunas por ejemplo la aprobación y la reforma de estos estatutos si fuera necesario pues también él la tiene que lo tiene que aprobar eso está previsto también también él tiene que como como presidente pues conocer en qué se reforma y bueno y aprobar si es así si son de de su completa bueno que él vea que ayuden no a la mejor mejorar la actuación de cáritas o a completar lo que ahora pueda estar necesitando pues él lo aprueba y así queda establecido también es él el que nombra y también cesa al delegado episcopal y al resto de miembros del equipo directivo venís con su nombramiento exacto luego también debe confirmar a la propuesta también de los párrocos los vicarios o de los arciprestes sobre la elección en las cáritas parroquiales es cierto que también vemos cuando bueno pues visitamos las cáritas parroquiales y es un tema que a veces no se le da importancia y que yo creo que se debe tratar y trabajar porque en muchas cáritas parroquiales no tienen actualizadas estas tareas estas funciones es verdad que estamos hablando del obispo diocesano pero es verdad que una de sus funciones es ratificar los nombramientos que haya en las cáritas parroquiales y es cierto que en muchas de ellas bueno pues las funciones o los equipos directivos llevan tiempo funcionando o se ha continuado lo ha dejado una persona y otra continúa pero no hay un no se ha recogido formalmente y yo creo que sí que son cosas que ayudan porque es verdad que no todos podemos hacer todo y tiene que haber también personas que se tomen el o tengan que hacer el servicio de dirigir y que tengan un poco la representación de esa cáritas parroquial pues si es necesario hacer una interparroquial o ante cualquier reunión evento asamblea etcétera en la que haya que estar representados o para mantener la comunicación con la carita diocesana creo que es algo que veremos más adelante porque también se abordan cómo funcionan las cáritas parroquiales pero creo que también es importante ya apuntar y señalar como muchos voluntarios ven este programa y nos siguen en la formación y en la presentación también de los proyectos bueno pues es también algo sobre lo que hay que reflexionar en los equipos de las cáritas parroquiales y bueno por otra parte la animación de la acción caritativo social también pues la tiene que hacer el presidente de cáritas nuestro arzobispo y bueno aprobación también de los criterios y normas de actuación que vea como más convenientes para este momento concreto de la de la cáritas diocesana muy bien pues aquí está aquí quedarían los los estatutos la formación de este de este curso en el que seguiremos avanzando si dios quiere en la temporada que viene habrá que hacer un repaso antes de finalizar balbi el vídeo que vamos a poner ahora al cierre de el programa de aconía es un voluntario de albacete dentro de una campaña que a nivel de cáritas castilla la mancha se está se está lanzando como tú estás en el equipo de cáritas castilla mancha de voluntariado cuéntanos cuál es el fin de ese vídeo que también está en el canal de youtube de cáritas y que tenemos que pasar pues lo pasaremos por redes sociales y por por el whatsapp para que llegue a más personas porque habéis diseñado esta campaña de ser voluntario en cáritas bueno pues es verdad que estamos en un contexto y hemos hablado en muchos momentos de la necesidad que hay también tenemos en cáritas de incorporar nuevos voluntarios vimos en el equipo que ciertamente a partir de la pandemia ya la pandemia como que aceleró un proceso que ya se venía dando que es que muchos de los voluntarios pues se hacen mayores ellos seguían trabajando y de hecho muchos siguen trabajando gracias a dios y son muy necesarios en nuestra cáritas pero muchos de ellos el momento de la pandemia fue cuando ya decidieron muchas veces no por lo mismo sé muchas veces era la propia familia la que les decía bueno hay que dejarlo porque pues lo de ser voluntario de cáritas es algo que ellos llevan como muy muy en su interior y muy en su vida y no concibe en su vida sin su momento de voluntariado no sin su ratito pues de estar al servicio de los demás de reuniones en grupo de estar en la acogida etcétera etcétera y bueno surgió como un una inquietud en este equipo a lo largo de este tiempo en cómo tratar de mostrar por una parte la riqueza que para una persona supone entregar su vida a los demás como es el amor el que verdaderamente nos salva y ese amor hecho concreto en el voluntariado y se nos ocurrió pues hacer una campaña en cada mes lo hará una de las cáritas que forman parte de esta provincia eclesiástica en la que un voluntario de una manera pues vamos a ver en el vídeo que es muy directa en este vídeo de este joven voluntario de cáritas de albacete me encanta porque lo hace de una manera muy sencilla muy directa muy concreta y cuenta pues su experiencia como voluntario y su deseo pues también de que otros se animen a participar en este voluntariado que como se suele decir y es algo que está como muy manido pero que es muy verdad uno recibe siempre mucho más de lo que da muy bien pues muchísimas gracias barbie gracias también por prepararte también este curso no ha sido fácil pues la formación porque no te turnabas ha sido exclusivo tuyo y nada ya la próxima vez pues estará barbie de presentadora la próxima el último programa de del curso que será con el equipo directivo nos quedan dos días para finalizar lo que será la tercera temporada del programa de aconías muchas gracias a ti mónica y antes de ver el vídeo pues ya me despido muchísimas gracias por acompañarnos como siempre solicitamos ayuda ahí lo ven en pantalla el número de vizun en caritas toledo punto con la página web vamos a empezar los próximos días también la campaña con motivo del día de la caridad el lema este año es tú tienes mucho que ver en las próximas semanas van a recibir los carteles y todo el material pues para sensibilizar y para dar a conocer la labor social de caritas diocesana de toledo también de cada una de las parroquias muchísimas gracias por acompañarnos que dios les bendiga hasta la semana que viene hola soy cristian y tengo 31 años soy voluntario de caritas soy voluntario pero quiero aportar un carito de arena para hacer una sociedad más justa y demostrar que los jóvenes tenemos mucho que dar tú puedes ser voluntario